El Clásico Ninguno como yo Haciéndolo Ninguno como yo Perdiendo el control Sé que por eso Me busca Cuando quiera hacerlo me llama Porque soy solo yo El que te quita Las ganas Sé que por eso Me busca Cuando quiera hacerlo me llama Porque soy solo yo El que te quita Las ganas Ella sabe que solo soy yo El hombre que le hizo el amor Por un beso comenzó Y ahora su cuerpo Es mi adicción Sé que por eso tú quieres conmigo Oh Orgasmos plenos Ninguno como yo Es el primer sencillo de mi nuevo trabajo discográfico Venimos trabajando de la mano con BC Agencia, Summer School Tairo Vision, Fitness For Life, Musical Dream Studio Pueden encontrarnos en las redes sociales Como El Jaitian El Clásico Quien vino para quedarse Más bandidos en la vida Volta por conocer Por conocer Voy a... Un placer Un placer Un placer Un placer Pérjalo